Esos ojos que antes me miraron con amor Ahora me miran, ahora me miran Como haciéndome el favor de regalarme sus miradas Siento en el alma gran sentimiento Al saber que para ti no valgo nada Esos ojitos que me miraban Que me lloraban con gran pasión Esos ojitos son dos puñales Que se me clavan en el corazón Esos ojos que antes me alumbraron Son luceritos, son luceritos Que dejaron de brillar ya para siempre en mi existencia Prefiero que odies lo que tú amaste Es preferible a tu total indiferencia Esos ojitos que me miraban Que me lloraban con gran pasión Esos ojitos son dos puñales Que se me clavan en el corazón Esos ojitos que me lloraban con gran pasión Esos ojitos que me lloraban con gran pasión Esos ojos que no hades abrigar Y eso es que no hades abrigar Esos labios que no hades desabangan Esos que no hades ni besar Y eso es que no hadés abrigar Mejor de tu mente borrar Ay corazón, ay corazón, goza la vida Si ella te dio su cariño, si ella te dio su cariño Ya no te quiere ni olvida Estaba un gavilancillo, estaba un gavilancillo Parado en su madriguera Diciendo con su piquillo, diciendo con su piquillo Más vale que ella se pueda Ay corazón, ay corazón, goza la vida Si ella te dio su cariño, si ella te dio su cariño Ya no te quiere ni olvida Las estrellas en el cielo, las estrellas en el cielo Me indican que ya no vienes Que te diriges pa'l norte, que te diriges pa'l norte Con todititos tus bienes Ay corazón, ay corazón, goza la vida Si ella te dio su cariño, si ella te dio su cariño Ya no te quiere ni olvida